Tiene la palabra el diputado Roberto Acuña. Buenos días señora Presidenta, buenos días a todos los diputados de esta Cámara. Evidentemente hoy estamos tratando una herramienta fundamental, es el SIGI, pero como muchos han dicho, es una herramienta y por lo tanto deriva de un problema, de un problema grande que tiene la República Argentina, no tan solo Catamarca. El problema grande que tiene la República Argentina fundamentalmente es el empleo, señor Presidente. Si tomamos las páginas del INDEC para basarnos en hechos reales, vemos que solamente hay 14 millones de personas en la población económicamente activa y 15 millones de personas que no tienen actividad. De esas 14 millones de personas que son la población económica activa, 9 millones son desocupados, 3 millones, 5 son planes de empleos, otros 3,5 son autónomos que realizan esporádicamente aportes y contribuciones, y solo 6 millones de personas las que realizan aportes y contribuciones. Evidentemente, llegado del caso, si sacáramos la foto hoy, esas 6 millones de personas tendrían que abastecer el sistema de seguridad de 28 millones de personas. Es un sistema que no funciona porque no tenemos trabajo formal en la República Argentina. Necesitamos un remedio o una herramienta, y eso es el RIGI. ¿Qué pasa en la provincia de Catamarca? En la provincia de Catamarca tenemos 235 mil personas, entre personas económicamente activas y personas inactivas. 100 de esas totalidad de personas, solo 107 mil son personas en la población económicamente activa, 103 mil están ocupadas, 4 mil están ocupadas, 9 mil ocupadas, 24 mil que están buscando, que ocupan empleo, buscan empleo. Por lo tanto, tenemos 149 mil personas que no trabajan en la provincia de Catamarca. ¿Pero qué ha pasado? Hace rato se mencionaba el historiador Raúl Bazán, y tiene un trabajo importante con respecto al empleo en la provincia de Catamarca. Nos habla de tres momentos en la provincia de Catamarca. Uno, a fines del año 1800, cuando se acabó el Pilceau. Cuando se acabó el Pilceau, muchos catamarqueños emigraron en busca de nuevas oportunidades. Fueron a trabajar la caña de azúcar, la chuta 157 nos dejó fuera del ámbito geográfico. Fue un problema donde había más catamarqueños afuera en ese momento, que adentro tal vez en busca de trabajo. El otro momento donde se produjo la despoblación de Catamarca fue con el Instituto del Profesorio Secundario, siendo esta para el profesor Bazán la más terrible, pues se fueron las mentes más brillantes de Catamarca. El Instituto del Profesorio Secundario fue el formador de muchos profesores disculpe, que poblaron la República Argentina enseñando, pero no encontraban trabajo en la provincia de Catamarca. Y por último, el último éxodo de catamarqueños fue cuando los catamarqueños poblamos la Patagonia atrás del sueño del petróleo. Esos tres hechos marcan evidentemente que la provincia de Catamarca siempre, siempre tuvo el problema de no poder generar empleo digno, formal, para el conjunto de los catamarqueños. Es un problema que se repite. Y hoy viene el Shigui, tal vez como una herramienta salvadora, tal vez para muchos. Para otros, tal vez, respeto, porque tenemos, hemos cometido muchos errores, y yo creo que tenemos que remediar o tomar la experiencia de los errores cometidos para no volver a hacerlo. Porque en la República Argentina, señora Presidenta, es necesario tener o determinar, de una vez por todas, para todos los inversores, la certidumbre, la seguridad jurídica, y que no sean expoliados sus derechos individuales. Eso es lo que nos está pasando. Nuestra idea y vuelta de un extremo a otro con respecto a lo que nosotros tenemos que tener con respecto a las inversiones, ha sido tomado por los inversores externos como un país de dudosa credibilidad. Pero, sumado a esto, tenemos el problema de un problema fiscal, donde la República Argentina necesita inversores. Necesita inversores para que incrementen sus reservas y de esta manera sostener la base monetaria, se ha dicho acá. Y creo que en ese sentido, esa medida, esta medida, también es una herramienta. Y no deja de ser también una herramienta para el gobierno provincial, porque el gobierno provincial también se va a hacer beneficiado con el mayor incremento de regalías que pueda tener. Ese es el panorama. No tenemos empleo, debemos generar empleo, un empleo genuino. No tenemos credibilidad, no tenemos seguridad jurídica, y el gobierno nacional y provincial necesitan recursos para continuar manteniendo el Estado. Ese es el estado de situación. Esta Cámara ha recibido, durante el tratamiento de esto, y en esto debo destacar el arduo trabajo realizado, no arduo, pero con la responsabilidad necesaria de todas las comisiones donde hemos recibido a la mayoría de los integrantes que componen la comunidad económica de la provincia de Catamarca. Y en todos, en todos, están deseosos de que apruebemos el RIGI. Y en ese sentido, creo que nos hemos preocupado fundamentalmente por que esté puesta la cadena de valor, que tenga un entramado productivo de una vez por toda la provincia de Catamarca, que un proveedor minero no sea una persona que compra bienes en otra provincia para venderlos a un emprendimiento minero, y que se generen industrias a través de un entramado local, de un nivel de asociativismo entre las empresas que están asentadas en la provincia de Catamarca. Incluso se lo hemos propuesto a la unión industrial como que a través de las uniones transitorias y de empresas puedan generar los capitales necesarios para lograr la inversión y, digamos, generar fuentes de trabajo. Entonces, hay tres problemas, o dos problemas que nacen de estos, fundamentalmente. ¿Quién es la autoridad de aplicación a nivel nacional y quién es la autoridad de aplicación a nivel local? La autoridad de aplicación a nivel nacional está referida fundamentalmente a todo lo que es en materia financiera, cambiaria, impositiva, que son facultades delegadas, facultades delegadas por el gobierno provincial a la Nación. Y, por lo tanto, está en su correcta forma de aplicar esta ley del régimen de incentivos para grandes inversiones. Entonces, nos quedan tres aspectos a nosotros, o cuatro aspectos a solucionar, que es el empleo local, el desarrollo de proveedores locales con respecto a la minería y el medio ambiente. Empezando por el último, el medio ambiente está garantizado en la Constitución de la Nación Argentina, en su artículo 41, donde el medio ambiente le corresponde únicamente como autoridad de aplicación en materia local a las provincias, siendo que la Nación puede dar caracteres generales, pero nunca indiscuirse con respecto a lo que puede determinar una provincia. También el proyecto del Cheque de Incentivos para Grandes Inversiones provee un plan de desarrollos locales. Ese plan de desarrollos locales garantiza ese 20% de la totalidad del monto de inversión. Y también se reserva una cuestión fundamental, que es dar los permisos necesarios para que se pueda explotar el emprendimiento minero. Yo creo que ese es el punto que a nosotros nos salva con respecto a cualquier otra cuestión, que es mantener la jurisdicción la posibilidad de otorgar los permisos necesarios y allí exigir el cumplimiento de la reglamentación local con respecto a la ocupación de los empleadores tanto como proveedores mineros o como proveedores mineros. Es muy importante esto porque la provincia mantiene para sí la potestad de dar los permisos en cuanto a materia jurisdiccional, como es materia jurisdiccional en cuanto al medio ambiente, proveedores mineros y emprendedores locales. No sin antes establecerlo que el artículo 193 es muy importante, pues dice que en particular garantiza a todos los BPU la inaplicabilidad de cualquier norma o restricción, pero aclara que sin que ello impida a las provincias y a la ciudad autónoma de Buenos Aires fomentar e implementar políticas de contratación con proveedores locales en condiciones de mercado. Por lo tanto, creo que se estaría salvando y estaría ya afirmando la voluntad o la potestad que tiene la provincia en cuanto a la aplicación de las tres cuestiones que nos interesa. El empleo de mano de obra, el empleo de los proveedores mineros y por último también fomentar en función de las políticas provinciales la contratación de proveedores locales. Disculpe, diputado, ya cumplió el tiempo así que lo voy a pedir para ir redondeando. Muchas gracias. Para redondear y por último algo que nos ha preocupado mucho es el desarrollo digamos de los proveedores mineros y la reglamentación solo para terminar. En ningún caso un proveedor de advergación puede importar un bien sin que para proveer la minera tenga que transformarlo. Es decir, debemos transformar cualquier bien importado adquirido para generar mano de obra. Yo creo que esa cuestión la debemos aplicar en la provincia de Catamarca. Señora Presidenta, como usted lo pide para concluir, creo que esto es una herramienta. Va a depender de nosotros de haber aprendido de nuestros errores, torcer nuevamente la historia de Catamarca con todo lo que ya aquí he expuesto. Por lo tanto, creo que es una oportunidad necesaria, pero debemos todos, hoy es Raúl Jalil, mañana será otro gobernante, pero todos debemos estar al cuidado de la aplicación de esta medida para que Catamarca produzca y florezca definitivamente. Muchas gracias, señor Presidente.